¿Mejor consejo que te han dado? ¿Ese es el problema con ese tipo de entrenamiento? Lo primero que te han dado. Mejor consejo que me han dado es, Vidal, no te comas eso. Ok. ¿Momento más crítico? Ay, no, pues muchos, ha habido situaciones, bueno, depende de qué, ¿no? O sea, a veces cuando tienes una empresa y la empresa es tu familia, o sea, cuando emprendes, cuando estás haciendo cosas diferentes y traes responsabilidades de la gente que trabaja contigo, yo creo que siempre cuando tienes que pagar la nómina son los momentos más críticos, ¿no? Y hay momentos en la vida donde esa liquidez no está y tienes que salir a buscarla, ¿no? Entonces, afortunadamente siempre salimos adelante, pero sí, yo creo que los momentos más críticos son esos instantes donde casi no llegas, ¿no? ¿Lo que nadie te dice emprender? Pues, que es, no es fácil, no es nada fácil. La verdad es que muchas veces oímos estos gurús, ¿no? Del emprendimiento que te dicen, ¡sal, emprende, vende! Y la verdad es que no es así, ¿no? Las cosas son muy difíciles. El éxito muchas veces se ve como instantáneo cuando viene con un trasfondo de años, años de fregarte y fregarte y fregarte. Pero lo que nadie te dice es que sabe a gloria absolutamente cuando salen las cosas como estás esperando. En esos momentos difíciles, ¿a qué te aferras? Ay, güey, a tus socios. ¿Mayor mentor? ¿Mayor mentor? Tengo varios, ¿eh? O sea, tengo varios, creo que uno de ellos, digo, mis papás, cada uno de ellos me ha enseñado cosas muy cañonas. Mi papá putativo, que es mi socio también, don Gustavo, y, pues, mi socio Gustavo también, ¿no? O sea, son gente que con la que me han acompañado en el viaje y que también al mismo tiempo, pues, me han enseñado cosas o me han enseñado a darle para adelante en ese camino, ¿no? ¿Lo principal que ves en el socio? Que sea completamente diferente a mí, pero que sea lo suficientemente cuerdo para seguirme el ritmo. ¿Qué necesita México? No, muchísimas cosas. O sea, México, ahí sí, México es tan grande que tiene una gran diversidad de problemas y que no podemos únicamente focalizarlo en puntos específicos, ¿no? Pues, evidentemente, necesitas gente talentosa, pero al mismo tiempo necesitas espacios sociales, espacios económicos para poder fortalecer áreas que se requieren. Digo, se necesita, para poder cambiar, si alguien supiera qué necesita México, la verdad es que ya sería Dios en este país, ¿no? Somos muchos y traemos mucho desorden. ¿Qué ya no necesita México? Yo creo que corrupción, ¿eh? Y no, digo, ahí se van a enojar porque van a decir que soy propeje, ¿no? No más que, pues, yo siempre he estado, yo siempre he creído que el gran cáncer que tenemos es el tema de la corrupción. O sea, hay muchos aspectos sociales o de inversión que se pueden hacer a través del gobierno, pero, pues, la bronca de la corrupción nos trae muy fregados, ¿no? ¿Qué haces día con día que te hace diferente de los demás? Yo creo que nada. O sea, al final del día, creo que lo padre es que somos uno más igual que los demás y no más nos ha tocado la suerte o la perseverancia de hacer cosas distintas, ¿no? En nuestro ámbito de trabajo al final del día. ¿Qué crees que recuerda a la gente de ti? Puta, no sé, güey. Pero tarea padre que se lleven una impresión de alguien que si pudo ayudar, ayudó, no más. ¿Principal paso para lograr grandes cosas? Ay, empezar. ¿Mensaje que te gusta que todo México escuchara? Eh, ahí, este, pues, vamos dándole. No sé. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien.